No es culpa tuya Si lo es No lo es ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé Porque te miro a los ojos y sé que no quieres hacer daño a nadie Has vuelto ¿Qué quieres ahora? A ver Que vuelvas Tengo que conseguir acercarme a ella Hola Ya, ¿y cómo lo vas a hacer? No pintas nada aquí No sé a qué quieres de mí, venga, dímelo ya Siquiera por eso Por eso ese empeño en acercarte a mí No te hacía tan interesante Amor, ¿y tú sabes que si sigo adelante estoy mandando la mierda a mi familia, a las botegas y todo? ¿Qué estamos haciendo? Es muy raro, ¿no? Tuviste algo que ver Y yo solo te digo que tú antes solo querías conocer que esta tía era culpable Y ahora solo te interesa saber que es inocente Estar aquí, contigo Me lo inventé todo Lo siento ¿Qué coño me queda entonces, eh? Yo Yo solo quiero que me folles No tengo ni idea de lo que estamos haciendo Te quedo yo Por un momento pensé que podríamos llegar a tener algo Pero algo de verdad Dime que quieres Pero yo estoy bastante sola Y ahora lo que no tengo no se puede comprar con dinero Y sé que tú también Así que podemos estar solos juntos Te manejas su antojo Impropio de ti No te conviene Y a él Tampoco le conviene que yo lo vea cerca de ti Como si tú tuvieras la culpa de que él estuviera enamorado de ti Estoy tan guapo Estoy con él solo por un motivo Y no tiene nada que ver con el amor Después de tantos años de verdad ¿Te crees que a mí me puedes enamorar? Él estaba conmigo pero solo pensaba en ti Nada más estaba conmigo y solo pensaba en él No, no, buena ¿Te crees que estoy contenta? ¿Y por qué no ibas a estarlo? Te he perdido a ti A mí nunca me has tenido ¿Por qué me has engañado? Tú me llevas engañando a mí desde el principio Y no me olvidas por ello No Has jugado conmigo y has ganado Hemos perdido los dos Sí, que has perdido a tú A ti Me ha cambiado Tú y yo Te quiero ¿Tú y yo qué? No hay tú y yo Pues cambiemos eso No quiero perderte a ti también Te conocía hace cinco minutos En cinco meses te perderé de vista Y en cinco años ni me acordaré de tu nombre Me voy ¿Aceptarás visitas? Depende Traerás macarrones ¡ predominantly un macho! ¡No! ¡Quero Dios! ¡No!